Abra un paso, aquí llegamos, con la fuerza incomparable, ¿sabes quiénes somos? Son mil seis, de Bolivia para ti Como mi tierra Bolivia, Adelia, no existe otro en el mundo Como mi tierra Bolivia, Adelia, no existe otro en el mundo Rojo, amarillo y verde, Adelia, son los colores de Bolivia Rojo, amarillo y verde, Adelia, son los colores de Bolivia Digan lo que digan, hagan lo que hagan Bolivia siempre unida Eso Zapatitos, zapatitos, plat, bolvita, plat, bolvita ¿Cómo querés que te lo sepa qué? Estilo Potosí, estilo sube o estilo cochabamba Bolivia Potosí, joya de plata, Adelia, sucre, capital de Bolivia Orrurro, tiesa, folclore, Adelia, tarija, tiesa de fruta En Cochabamba, ricachicha, Adelia, en Santa Cruz, lindas campas En la paz, lindas cholitas, Adelia, así es mi tiesa Bolivia Esa canción, quiero dedicar Con mucho cariño Para la colegibilidad boliviana Mendoza, Buenos Aires Ushuaia, Córdoba San Salvador de Jujuy Y como baila Adolfo Ávila Trense viajiste En Buenos Aires, Argentina Suri, clienta Bolivia Bolivia, suyo y jinaca Adelia, manacán, chumay, la dupi Bolivia, suyo y jinaca Adelia, manacán, chumay, la dupi Bucca, gelo, con erpi, guan, adelia, huipa, la bolivia y pata Bucca, gelo, con erpi, guan, adelia, huipa, la bolivia y pata Sa, 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 platitos Vamos Polinha ¡Suscríbete al canal!